La jornada electoral de este 4 de junio avanza de manera pacífica y con gran participación de votantes en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En la casilla especial 1 de la sección 3566, instalada en el zoológico Parque del Pueblo, en la colonia Villada, los habitantes se guardaron en una fila de más de 30 personas para acudir a emitir su sufragio. También en la casilla especial que se instaló en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en la colonia Benito Juárez, La jornada electoral avanza con calma y con gran afluencia de votantes, donde antes del mediodía al menos una docena de ciudadanos hacían fila a las afueras de la casilla para votar. Sin embargo, en la ubicada sobre Bosques de Europa, colonia Bosques de Aragón, se reportaron demoras para poder emitir el voto. En las urnas localizadas entre las calles Francisco Villa y calle 33, en la colonia Campestre Guadalupana, se reportó poca afluencia de votantes. Los ciudadanos se dicen contentos de acudir para cumplir con su responsabilidad y con la esperanza de que elegir a sus representantes ayude a tener un mejor estado y un mejor país.